La relación con el municipio no es para nada buena. Desde el principio del proceso que el intendente de Malvinas Argentinas, que antes era otro, Daniel Arzani, que es Silvina González, antes era la secretaria de gobierno de Arzani, hace más de 20 años que trabajan juntos, así que lo mismo. La situación siempre en Malvinas Argentinas se mostró pro Monsanto, a favor de la empresa, actuó como si fuera un CEO, como si fuera un empleado de la empresa en todas las oportunidades que ha tenido y ha podido ponerle punto final a todo este proceso y nunca lo ha querido hacer. Fueron las elecciones del año pasado, la intendente González se le pidió públicamente que manifestara su postura con Monsanto y nunca dio su posición pública, al contrario sabemos que es afín a Monsanto, que ella quiere que todo esto prospere, como le habrá dicho a Bandana por las fuentes de trabajo, esa es la excusa formal que tienen. Le hemos presentado numerosas oportunidades, reclamos, antecedentes científicos, técnicos, legales de todo este proceso. Es más, la municipalidad también ha litigado en contra de los vecinos. Nosotros como vecinos de la asamblea hemos presentado un recurso de amparo, que es el que hoy paraliza la obra y la municipalidad de Malvinas ha ido a la justicia, en contra de los vecinos, para a favor de Monsanto. O sea que la relación siempre ha sido muy complicada y el último dato anecdótico es que nosotros, yo además el año pasado, nosotros como parte de la asamblea, más algunos vecinos, decidimos dar también una batalla política y presentarnos a las elecciones para disputar la intendencia. Perdimos la intendencia por 400 votos, por eso yo también con otros compañeros hoy soy concejal y la relación sigue siendo muy tensa. El año pasado cuando fueron las elecciones eran como casi Monsanto, sí, Monsanto no, las elecciones. Así que es un proceso que viene muy desgastado y nosotros como concejales en el Consejo del Liberante, ahí nos presentó un proyecto para que ustedes sean declaradas visitantes ilustres y ese proyecto fue votado en contra por los concejales radicales. Hoy la intendenta las nombró ilustres por decreto. Entonces, bueno, para que sepan cómo viene la historia y cómo son las cosas. Bueno, es como ya les había comentado, ella habló de una fábrica de pan y yo le hablé de panaderías. Questa es un proceso que es muy forte, pero solo se ve planteando 400 votos. Si empiezan a construir las procesos de la kind de economía y democracia que es basada en los niños de Gaia o las niñas de la Tierra, ¿qué parecería este lugar? Y no solo decirle a la municipalidad, sino también hacerlo en sus vidas, que eso es donde, la próxima vez que haya elecciones, ustedes todos decidireán lo que sucede en la ciudad. Entonces, empezar a crear aquí mismo la alternativa, a presentar cómo sería un modelo agroecológico, un modelo de economía basada en los ideales de los hijos de Gaia, de los hijos de la Pachamama. Y en función de eso, al ver los resultados, en las próximas elecciones estarían ganando por muchísimo más que esa diferencia. All I would say is don't give her too much importance. Give the earth and your children all the importance. and that is the way to marginalize coopted power. What I would say is don't give her too much importance. Give her all the importance to the earth and their children. That is the best way to marginalize coopted power. I think that if we want to get out of the group, we are a group that is going up, well, subiendo, pero no... Hay que convencer. Y para convencer, se convence, como dijo Gandhi, a través del ejemplo. Bueno, con acciones concretas. Y aquí lo que se hizo en Rosario con este programa de agricultura urbana apoyado por la municipalidad y un gran señor que se llama Antonio Latuta, una agrónoma de agroecología, que aquí en este país tiene un colegio muy grande y se puede hacer aquí. Y tú, tú puedes transformar esto en la gente que no tiene trabajo. Y tú vas a ver, comida buena, y la gente está feliz. Tengo un retrato de Ida que también puedo dejar, ¿no? Es gratis. Seis minutos. Se ve como la transformación de la señora que ahora es una líder comunitaria tremenda, feliz, haciendo, bueno, alimentos sanos. Entonces, en esta elección hay que ir. Estoy totalmente de acuerdo con la nada. Así se van a... Poco a poco te vas a convencer nueva gente y van a estar ganando las elecciones. ¡Suscríbete al canal!